Música Bueno, mi nombre es Juan José Peláez, he sido entrenador, ahora soy analista de fútbol y lo de la tarjeta verde me parece un tema bien interesante, porque en el fútbol es más lo que se castiga que lo que se estimula y estimular el buen juego también hace parte del tema evolutivo de este hermoso deporte, ojalá, algo que ya pasa en otros países, pudiera implementarse en nuestro país y estas tarjetas verdes de alguna forma le dan roditos a aquel jugador que se preocupa solamente de jugar y quien sabe, podría representar algo más, ¿cierto? que solamente un reconocimiento con una tarjeta verde Música Música Música